Muy buenas chavales, estamos aquí en un episodio de Inazuma Eleven Go en Galaxy Supernova Lo dejamos que justo en el episodio anterior, bueno, pasó todo el tema, ¿no? De que apareció este tío, que no me acuerdo como se llama, el de Dalien Y vimos que apareció, eh... Disculpad, apareció Axel Blaze No sé si con esto os hablamos, la verdad Son los verdes de la Tierra que significa todo esto Nada ¿Por qué me preguntas a mí? Nada, vale, y eso, ¿no? Básicamente... Teníamos que hablar con ellos, ¿no? Para que nos expliquen por qué vamos a ser los representantes de la Tierra en un torneo galáctico, ¿no? Antes de nada, continuar Dos cositas, ¿vale? Este lunes no hubo episodio Básicamente no tuve tiempo para grabar Así que no tuvisteis episodio, pido perdón No voy a... no hay ninguna excusa, eh Simplemente no tuve tiempo Desde el Kioto yo solo pudo grabar por la mañana Y esa mañana, pues mira, pues... Me puse a hacer otras cosas Y se me pasó, la verdad Se me pasó y no hubo episodio Así que tenéis episodio hoy miércoles, ¿vale? Y luego, segundo Y lo más importante Que esto sí que ya no es culpa mía En el episodio anterior Tuve que... Bueno, si os fijáis sobre la recta final del episodio Tuve que hacer cortes en el episodio Tuve que cortar sobre todo momentos de cinemáticas Porque me bloquearon el vídeo Y no se podía ver En YouTube me bloqueó el vídeo a nivel mundial por copyright Por esas cinemáticas Me tocó los cojones Porque hay gente que las tiene subido a YouTube Y no pasa nada Bueno, las tuve que cortar, chavales Pido perdón Tuve que cortarlas Porque si no, no podía... No se podía subir el vídeo Estaban bloqueados Me bloquearon el vídeo por dos cinemáticas Dos partes de cinemáticas Las tuve que cortar De momento, ¿vale? Lo que voy a hacer con esto De momento voy a... Si siguen siendo cinemáticas Las voy a dejar Si por lo que sea En un siguiente vídeo Me vuelven a bloquear un vídeo por cinemáticas Me sabrá muy mal Pero cuando salgan cinemáticas Quitaré Me sabe mal, chavales Pero es que es eso O bloquear... O que me bloqueen los vídeos Y como entendréis No me apetece mucho Que me bloqueen los vídeos No entiendo por qué me lo bloquearon Sinceramente, la verdad Pero bueno No, chavales Simplemente eso Dicho esto Vamos a continuar ya Porque si no Me enrollo mucho Vamos ¿Qué es todo esto Entonador Blaze? Pueblo, ya estoy mejor ¿Vale? Ya no estoy enfermo Ya puedo poner voces ¿Vale? Lo siento, Ario No se lo rebelé a nadie Para que os concentrasis Totalmente en el torneo ¿Qué queréis decir con eso? Os contaré lo que ocurrió realmente Hace tres meses La luna desapareció ¿Lo recordáis? Sí Es cierto Recuerdo que he visto algo En las noticias Al parecer hubo una explosión De polvo cósmico Que nos impidió ver la luna Pues no Esa no es la verdad La realidad es muy diferente Hace tres meses Qué ridículo ¿En serio piensas Que me voy a creer Lo que estás diciendo? Es cierto Y los terrícolas Tenéis un gran papel En esta historia Un torneo Que se jugará En esta galaxia De 188 mil 188 mil años Luz de la Tierra El gran celeste Galaxy Disculpe Pero no tengo tiempo Para bromas estúpidas Si os negáis a participar Este planeta será destruido ¿Puedo demostrarlo? Parece que no comprendes En qué situación Os encontráis tú Y tú Tu ridículo planeta Deja que te lo cuente todo Sígueme No tienes alternativa No puedes rechazar Nuestra propuesta La verdad es que Ponte a pensarlo Antes de nada Estamos aquí ¿Vale? Quiero hablar aquí un momento Porque no sé si Toda esta cinemática Que acabáis de ver La he tenido que cortar Por lo que he dicho antes De que me bloquearon el vídeo ¿Vale? Si se ha cortado Hago un mini resumen ¿Vale? Lo voy a hacer siempre así Básicamente Ha explicado El alien este Como al consejo de Japón O del mundo No me entiendo muy bien De que tiene Falam Orbeus Un planeta que está A punto de ser destruido Por un Por un agujero negro Quiere Quiere invadir Otros planetas Y ellos que son como Una esto de galáctica Una Organización galáctica Les dijeron Oye No vamos a matar a gente inocente Vamos a Hacer un torneo de fútbol Con la puta cara Y el que gane Si gane Y el que gane Se queda con los planetas ¿Vale? Entonces Básicamente Falam Orbeus Si gana el torneo Se quedaría con Todos los demás planetas Para que Sus aprientes no mueran ¿Vale? Porque su planeta es como muy grande Así que entonces es el resumen ¿Vale? Un torneo de fútbol Si pierdes el torneo de fútbol Tu planeta se lo queda Falam Orbeus Básicamente ¿Vale? Un resumen Esto Por eso tenemos que ganar ¿Vale? Solo el ganador se libra ¿Vale? Lo explico así Por hecho Por si acaso Ha habido He tenido que cortar la cinemática El Gran Celeste Galaxy Representar a nuestro planeta En un torneo interplanetario Si no participamos La Tierra será destruida Si perdemos Seremos invadidos Os hemos reunido Para que ganéis El Gran Celeste Galaxy Y salvéis la Tierra Ahora soy la selección De la Tierra El Earth Eleven Ahora somos El Earth Eleven Pero nos acabamos De clasificar Para el Mundial Me importa un comino Este torneo De alienígenas Te equivocas En realidad Estabais jugando En la fase previa Del grupo galáctico A Entonces Los rivales A los que nos enfrentamos Eran Exacto Todos eran extraterrestres ¿Eh? ¿Extraterrestres? Justo como pensaba Increíble Hemos estado jugando Con extraterrestres Todo ese tiempo Estad atentos Terricolas Debéis prepararos Para viajar Y continuar Con la siguiente fase Del torneo Viajar ¿Eso significa Que iríamos al espacio? No puede ser Todos parecen Bastante confusos ¿No cree? Estación de Odaiba ¿Cómo cambia todo? Es acojonante Es un fumadón Creo que ahí está Jude Por cierto Es un fumadón Todo esto Entrenador Sharp Ya conocéis Toda la historia Sí Os contaré El resto En el campo de entrenamiento Vamos Reuniones en el campo de entrenamiento Vale Vamos por allá ¿Puedo hablar con los demás ¿Puedo hablar con los demás? ¿Pero? Nada Estuvimos planeando todo esto Desde el principio Sin todo Me lo he contado Vale Hay que hablar con Astero Black Creo que es hora De que conozcáis la verdad No le preguntéis al señor Shewood No se ha enterado de nada Vale Vamos a hablar con Astero Parece que ya estamos todos Entrenador Black Usted ya sabía lo que estaba pasando ¿Verdad? ¿Por qué no nos lo contó? De haberlo sabido Habríais podido luchar Sin que la persión Os deportase Esa fue nuestra intención Os ocultamos todo esto Para que pudieseis jugar Sin preocupaciones Eso es ¿Quién en su sano juicio Hubiera sido capaz De aceptar algo así? Ni siquiera podemos encontrar A un entrenador Que asumiese el cargo Hasta que llegó alguien Que parecía haber vuelto De entre los muertos ¿Entonces los rumores Eran ciertos? Astero Black Usted es el emperador oscuro Que en el pasado amenazó El mundo del fútbol Ray Dark ¿Qué? Vaya No me lo esperaba Hace tres meses Usted no será Entiendo la situación Por lo tanto Acepto el cargo ¿No debería estar muerto? Mi corazón se detuvo un instante Pero se tomaron medidas Para traerme de nuevo La vida Con medios prohibidos ¿Medios prohibidos? Me usaron como caballa Para probar un medicamento Que no había sido autorizado Durante los últimos diez años He tenido que vivir Fingiendo que estaba muerto Esto no muere ni para atrás Ya le pueden caer bombas Así que eso es lo que pasó ¿Por qué decidió hacerse cargo del equipo Entrenador Black? Necesitamos un equipo Que pueda jugar Sabiendo que sobre Sobre sus hombros Recae el futuro de la tierra Reconozco que todos Tienen potencial Pero solo que había jugadores Con más mérito Para entrar a la selección Tienes razón Desde el día en el que tuve la muerte Frente a mí He sido capaz de ver algo Imperceptible para los demás Ahí está la mierda El tótem este Como mierda Un poder que duerme Dentro de cada ser humano ¿Un poder? Puedo ver el espíritu animal Que duerme en el interior De ciertas personas Sobre unos pocos privilegiados Pueden despertar ese poder En la antigüedad A este poder se le llamaba tótem ¿Tótem? Es el mismo poder Que Trina utiliza en el partido El espíritu animal de Trina Por fin ha empezado a despertar Mi objetivo es que todos Despertéis ese poder ¿Hay un espíritu animal En mi interior? Vosotros 11 tenéis ese poder Por lo tanto Podéis enfrentaros A los extraterrestres Pero ¿De verdad tenemos todos ese poder? Esa es la razón Por la que pedí Que se prohibiera Los espíritus guerreros A partir de ahora Podéis jugar sin restricciones Los espíritus guerreros Están permitidos Pero no todos tenéis La capacidad de invocar uno Preparados para ir al espacio Arion La responsabilidad Que recae sobre nosotros Es enorme El futuro de la tierra Está en nuestras manos El futuro de la tierra No podemos permitirnos poder Perder Perdón Aún estoy indeciso Por la decisión Que voy a tomar En cierto momento Por cierto A ver Arion Como capitán La decisión final es tuya Los demás te seguiremos Yo también Quiero proteger a las personas Que me importan Sé que se enfiarme Del todo el entrenador Black No te preocupes por mi Arion Estoy bien Primero Aliens Y luego un tío Que estiró la pata Para ahora Estar vivito y coleando No entiendo nada Trina Terry ¿Qué vais a hacer? Está bien Iremos Un poder animal Dentro de mí Si perdemos La tierra será invadida Eso significa Que mis amigos Estarían en peligro ¿No? Podemos con todo esto No podemos permitirnos perder ¿El entrenador realmente piensa Que podemos salvar la tierra? Skip Chip Esto parece un sueño Nada Shipwood Dentro de todos Por otros Duerme un animal Uy Perdón Con ese poder Seis capaces De enfrentados A los peligros De la galaxia Yo no puedo dar Tener ninguna respuesta En este momento Si dentro de nosotros Dormir al poder De un animal Iríamos nosotros mismos Al espacio Nos caeríamos en esfuerzos Ni yo El primer ministro Vanward Espero que lo deis todo Ya supuse que vi algo extraño En este torneo Pero la realidad Supera mis expectativas Tienes razón Jugar en el espacio Debe ser interesante Pero desafío A las leyes de la lógica Me impresiona El hecho de que Habíamos ido nosotros A ir a otros planetas Señor andado No sé qué hacer Y bien capitán ¿Qué vamos a hacer ahora? Vale Vamos con los últimos Hay que luchar Con esas terrestres Unos hermanos Dormen en nuestro interior No lo pillo ¡Basta! No somos los únicos Que estamos confusos Tenemos que mantener la calma ¿Qué piensas Arion? ¿Deberíamos participar en el torneo? Si nuestro fútbol Puede dar un poco de esperanza A la tierra Tenemos que ir Simplemente No podemos negarnos Hay mucho en juego Sí Sé que esta noticia Nos ha sorprendido a todos Pero yo me niego A renunciar a la tierra Si trabajamos juntos Todo saldrá bien Capitán Todo lo que tenéis que hacer Es seguir ganando partidos ¿Pero en serio espera Que salvemos la tierra Solo con 11 jugadores? Descuida No estaréis solos Entonces ¿Contaremos con refuerzos? ¿Novos jugadores? Ahí está Mark Evans Hola chicos He entrenado en Evans Quizá el nuevo jugador sea Mark Evans No No soy yo El jugador que se unirá al equipo Es Él Ahí está Supongo que os suena Obviamente Ahora comentamos esto Hola Mi nombre es Zach Avalon Estoy ansioso por jugar al fútbol con vosotros Es un placer conoceros Pero tú Los Avalon son famosos por sus dotes como actores en el estilo Kabuki A pesar de estar en secundaria Ya es un actor de Kabuki hecho y derecho ¿Un actor de Kabuki? Además de actor de Kabuki Soy miembro de la clase media baja sin nombre ¿Ah? Vosotros 12 formaréis el Earth Eleven Y participaréis en el gran celeste Galaxy Celesta Galaxy Pero si es un simple actor de Kabuki Al igual que tú Tiene un espíritu animal en su interior Contacté con Mark Evans para que convenciese a Zach Cuando Mark se propone algo siempre lo consigue Por eso confío en él Zach se negaba una y otra vez Pero a base de asistir Terminó aceptando Te estoy ofreciendo un gran desafío Únete al equipo Mark Evans Alguien como tú no debería estar pidiéndome esto ¿Por qué insistes en que juegue al fútbol? No lo entiendo Parece cuando ese Pichop y Udi Tiene que haber alguna razón Solo tienes que aceptar tu rol en el equipo Es fácil de entender Que no cunda el pánico Déjame que te lo explique en pocas palabras Adelante La razón es bastante simple Quiero que juegues al fútbol Para enfrentarnos a toda la galaxia ¿Eh? Al principio me asusté Pero confío en el señor Ebon Y terminé aceptando su oferta Bueno Basta de chachera Vais a ver cómo juega Vuestro compañero Zach Vamos allá A ver Como veis se parece mucho a Zanark Vale Ahora comentamos esto Bueno Yo creo que es obvio Pero bueno Ahí está Golpe Kabuki Como veis No es un matado ¿Vale? Increíble Pues sí Tienes mucho futuro En el mundo del fútbol Me suena de algo ¿Seguro que nunca has jugado al fútbol? No es un deporte Que se domine de un día para otro Simplemente tengo un talento innato Pero gracias a él de todas formas Bueno Para que la gente no entienda ¿Vale? Vamos a tener que hablar aquí a Arion Básicamente es el antepasado de Zanark Ya os acordáis que Zanark Era el que estaba en Cronostones Que en el futuro estaba en la cárcel Luego todo nos ayuda y nos apoya Básicamente Zanark de aquí es un antepasado de Zanark ¿Vale? Han pasado muchos años Pues es un antepasado Que no tenga nada que ver con él Aquí como veis son actores ¿Vale? Si le metes un antepasado De Zanark Pero bueno Nosotros somos los doce Que van a jugar al gran Celeste Joder con el Celeste Celeste Galaxy para salvar la Tierra Sí Sí, pero ¿Estaríamos a la altura? El destino de la Tierra está en nuestras manos Decidme ¿Os gusta el fútbol? Bueno Tiene su encanto A mí me divierte El simple hecho de jugar me sirve para descargar toda mi adrenalina Entonces ¿Queréis decir que os gusta el fútbol? Oh Lo importante es sentir cuando amas el fútbol y mantener vivo el deseo de jugar He visto todos vuestros partidos hasta ahora Y lo he sentido aquí Vuestros sentimientos son muy fuertes Podéis hacer frente a las adversidades Estoy convencido de que podréis salvar la Tierra ¿De verdad? ¿Podemos hacerlo? No cantemos victoria Aún hay que luchar para salvar la Tierra Eso es, Cerise Nos convertiremos en héroes Los mejores de toda la galaxia Ya está decidido Jugaré al fútbol en el espacio Yo también Vamos a evitar que esos extraterrestres invadan la Tierra Mis amigos significan mucho para mí Mis amigos Mi familia Quiero protegerlos a todos Woody La biología extraterrestre debe ser interesante Vale la pena salir de ahí fuera Y no solo la biología ¿Nuestras leyes de la física se dirigirán por las mismas legras en otros planetas? Zippy Kenan Ah Nos puedo esperar llegar allí Yo también voy Frank Falco Ir al espacio Mañana nos encontraremos en la entrada de la residencia para irnos hasta entonces Descansad Uy, qué malo ir ahí, pero bueno Preparaos para el viaje y despedidos de vuestras familias ¡Sí! Vamos a despedirnos juntos de la tía Sylvia Arion ¡Sí! Vamos a casa Yo también voy a despedirme de mi familia Nos vemos mañana Las puertas de leyenda pueden aparecer en cualquier lugar Te permiten revivir partidos memorables Guardas las famosas partidos con equipo de preestablecidos No podrás modificar la alineación, así que todo dependerá de tu habilidad Vale, supongo que ha aparecido alguno por aquí, ¿no? No, parece que todavía no, ¿vale? Bueno, esas cosas están guays Durante la historia no voy a hacer ninguna porque puede ser que sea lo típico que hice en Cronestones Seguramente esas a lo mejor hago un vídeo haciendo algunas en específico y cosas así, ¿vale? Así que de pronto no las voy a hacer Voy a hablar con todos aquí y vamos a hablar con los apartamentos No os da ninguna garantía de que íbamos a regresar con vida Deberíais despediros Partaremos mañana hasta entonces, podéis hacer lo que os plazca Así que, se trataba de esto ¡Zacabalón! Tengo la sensación de haberle visto antes Ya, es que lo has visto antes, Camila Arion, te has puesto de un capitán en el que se puede confiar Ánimo, Earth Eleven Venirán vosotros mañana Hoy voy a zancar unos asuntos de importancia Chicos, yo confío en vosotros Así que, sé que salvaréis la tierra Vale, vamos Para la estación Uy, mira, si está por aquí la gente A ver, Frank Mira, aquí está Víctor Voy a ir al hospital a ver a mi hermano antes de irnos Creo que no me despediré de papá Solo me despediré de Tetsu Ahí está Vamos a hablar con todos, a ver si están por aquí, ¿vale? Van dos Trina tres Voy a casa a despedirme de mi gatito Joder Vamos a ir aquí con estos Seguirán papá y mamá que voy a ir al espacio No creo que mi padre crea una semejante historia Además, está en contra de que juega al fútbol Vale, pues con esto van cinco, ¿no? Son cinco más la trito Cinco, cinco más Cinco, cinco Vamos a ir por aquí a ver si hay alguno Ah, mira, ahí hay una Aquí tenemos una No la voy a hacer de momento, ¿vale? De momento la voy a dejar ahí Aunque creo que aquí de frente sale este Pero bueno, de momento no las voy a hacer, ¿vale? Ya sé que hay una aquí y ya está Vale, creo que por aquí nada Voy a usar el turbo, ¿vale? Para no perder tanto tiempo No sé dónde están los demás, la verdad He dicho que a lo mejor me he ido un poco lejos A lo mejor por aquí no hay ninguno, ¿eh? Vamos a probar a entrar a ver a todas, pero... Vale, aquí no hay nadie A ver aquí Aquí tampoco hay nadie, ¿vale? Vamos a ver aquí Nadie Vamos a probar en este Nadie Y en este Coño Nadie, vale, aquí no hay nadie Pero aún me falta con hablar con cinco de ellos Y a lo mejor ir a ir siguiendo el camino, ¿eh? Puede ser, vamos a hacer una cosa, a ver Campo Mira, aquí hay más Vale, aquí tenemos la que eran ya a Ricardo Yo me voy a mi habitación Voy a llamar a mi madre para despedirme Vale, faltan cuatro Y con Ricardo faltan tres No te preocupes por mí Voy a despedirte de tu familia Vale, aquí le damos a Terry Faltan dos con este Terry Uf, Terry no dice nada, ¿eh? Ojo, cuidado Terry Ojo, cuidado Terry Mira, aquí está Woody Mis amigos van a flipar cuando les cuente Que nos toca luchar contra unos extraterrestres Vale, me falta solo uno, ¿no? ¿Quién es el que me falta? Vale, Falco que está ahí Vale Yo recuerdo a mis hermanos Pero lo haré, dos Por ellos Bueno, los salvaré, yo que sé Vale, pues nada Vámonos No estoy a hablar con todos Vamos a coger esto Vamos a ir a los apartamentos Winston Facto Facto Uy, vale Son un buen equipo Sí Pero tienen una gran carga sobre sus hombros Hay que conformarse con lo que tenemos ¿Crees que pueden progresar, Jude? Sí Hay que darles tiempo para mejorar O tienen un largo camino para recorrer Ya veo ¿Has hablado con los jugadores del Raymond al respecto? No Aún no Es algo difícil de explicar Les daré la explicación pertinente a esta misma noche Uff Vamos allá Apartamentos Winston Vale, vamos a hacer esto de aquí Y yo creo que lo dejaremos ¿Vale? Vamos allá Bienvenido, Arion Enhorabuena por superar la fase escéptica Me alegro mucho por vosotros Sí, JP Tía Sylvia No sabéis todo lo que está pasando Dejad que os lo explique Mira cómo se han quedado ¿Qué? ¿Tú y demás sois los oprimentes de la Tierra? Jugaremos contra habitantes de otros planetas Ahora somos el Earth Eleven Ya está decidido Y el espacio para salvar la Tierra Arion Aún estoy algo confusa Pero creo en ti En el espacio tienes que mantenerse tan enérgico como siempre ¡Sí! A mí también me gustaría ir ¿Eh? Sé que será difícil Pero quiero irme a vosotros como representante de la Tierra Quiero jugar con vosotros, Arion JP Bueno Vamos a preguntar qué opina de Antetor Black Con un poco de suerte puede que te acepte ¡Sí! Terry que parece que se lo está pensando ¡Terry! Ricardo Antes pensaba que la única función de un portero era detener los tiros Pero esta vez La carga es mucho mayor ¿Podremos salvar la Tierra? ¿Aunque crees que estás solo en esto? No es eso Es solo que No quiero ser un estorbo por mi falta de experiencia Alguien me dijo una vez Un equipo armónico se consigue cuando los 11 están en sintonía Solo cuando todos estamos unidos podemos alcanzar la victoria Una armonía de 11 jugadores Si nos marcan, remontamos Ese es el espíritu Ricardo Son novios Tengo miedo No sé si debería ir al espacio Viajar a otros planetas Puede que sea arriesgado Pero lo hacemos por la Tierra Como gerente del Earth Eleven Debo viajaros en todo lo posible Así que nuestra pequeña Que dejó el gimnasio para jugar al fútbol Ahora quiere ir al espacio Si esto te parece bien, cariño A mí también Te daremos fuerzas en tu viaje por el espacio No esperaba esa respuesta Bien Mis padres confían en mí Así que Tengo que brillar entre las estrellas He leído muchas novelas de ciencia ficción Y esto es muy parecido Ves sin dudarlo ¿Cómo? ¿No decís siempre que jugar al fútbol es una pérdida de tiempo? No Aunque te parezca extraño Tú, padre y yo, disfrutamos viéndote jugar ¿Eh? Pero cuando termine este torneo Volverás a centrarte en los estudios Papá Estoy cagando Así que vas a jugar contra unos aliens Yo lo flipo Sí Lo digo en serio Nos seremos más fuertes viajando por la galaxia Woody No te preocupes, Judy Le diré con esas restres a mi manera Espero que estés bromeando ¿Eh? Ah, Woody ¿No tienes que decirle algo más? ¿Eh? Aún no Así que vas a un torneo interplanetario, ¿no? Todos te apoyamos Suerte Qué fácil se lo creen, ¿no, tío? Yo no me lo creería A no ser una prueba o algo No sé Sí Papá Espero que mis habilidades Deductivas Joder, tío Deductivas me sirvan ahí fuera Voy a hacerlo todo Para que me contemples con orgullo Desde ahí arriba, papá A pesar de haber dejado el boxeo a mi pupilo Pretendo llegar a lo más alto en el fútbol Tetsu ¿Tú crees que todo... ¿Te crees todo lo que te he contado? Solo que mirarte a los ojos Poder lo que me estás contando No es ninguna patraña Tetsu No tienes que venir abajo Sé feliz Y pon toda la carne en el asador El joven Frank salta al rey del espacio Dispuesta a noquear a sus oponentes Protegeré el océano que tanto amamos Y cuando todo acabe Volveré a pescar con mi padre Buena suerte, Falco Contamos contigo En realidad Me gustaría quedarme con vosotros Nadie lo ocupes por nosotros Eres el héroe que salvará la Tierra Un héroe Tienes que ir al espacio No hay otra opción Víctor Luchas en remordimientos Y confía en ti mismo Todo irá bien Ya lo verás Vlad Desde cuando me deje el libre Ya lo dejamos Por favor, entrenador Black Permíteme unirme al Earth Eleven JP habla en serio Por favor Debe darle una oportunidad Me niego No sería más que una carga para el equipo Póngame a prueba He entrenado muy duro Para competir en este torneo Cuando se trata del fútbol Me lo tomo muy en serio Dame una oportunidad Se lo ruego Me estáis haciendo perder el tiempo Pero ¿Por qué no me acepta? Debe haber algo que pueda hacer JP Arion Chicos Ahora no me van a dejar libre Tío El drone se ha puesto al día Pero queríamos despedirnos de ti Capitán Oh Los jugadores de Earth Eleven han llegado No perdemos a nuestros amigos del remote Durante un tiempo Tenemos que despedirnos antes de partir Vale Aquí lo vamos a dejar Chavales Lo vamos a dejar por aquí Mañana Bueno El viernes Nos despediremos de todos estos Y pues eso Pues ya continuaremos con la historia Así que nada chavales Nada Espero que os haya gustado este episodio Mañana hablaremos con todos los demás Veamos a que está por aquí Y nada Este episodio Si Si no hay cortes Durará 35 minutos Si hay cortes Pues ¿Qué durará? 20 y algo Porque creo que la temática ha sido larga Así que eso Espero que no haya cortes ¿Vale? Espero que no haya cortes Y se pueda disfrutar tranquilamente del episodio Así que nada chavales Espero que os haya gustado Si os ha gustado Podéis dejar un like Un comentario Que también pueda apoyar Gracias chavales Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós